Aprendes a convivir con eso y a naturalizarlo, qué sé yo, es mi cuerpo, es el cuerpo que también me permite hacer un montón de cosas y sería más fácil fundamentalmente tener otro tipo de cuerpo pero como que ya me encariñé. Mi nombre es Sofía Guerrini, tengo 27 años, soy de La Plata, soy diseñadora y hace un año que estoy como metiéndome en el mundo del cine. Yo nací con una discapacidad, una lesión vértebro-medular que eso no me permite caminar, no caminé nunca ni voy a caminar nunca salvo que la tecnología lo desee y yo también, cosa que dudo. Como por fuera eso tengo una vida súper convencional, vivo sola, manejo, viajo sola o con amigues. Creo que uno siempre piensa que sus problemas o sus temas son peores que los del resto, diferentes y bueno me acuerdo por ahí no sé de ir a la playa que era como todo un tema porque no sólo hay una complejidad en el moverse con la silla en la arena y demás sino que mi cuerpo me costaba, digo, aceptarlo, tengo muchas cicatrices, las piernas como más chiquitas que el resto del cuerpo. Bueno, siempre mi familia, estoy rodeada como de gente así como con mucha energía y que siempre me impulso a hacer cualquier cosa con mucha potencia para ayudarme básicamente que es lo que por ahí más necesito físicamente, digamos, como para bancarse, ir a la playa y por ahí levantar me entre dos o entre cuatro. Mucha garra y mucho amor puesto en eso, así que. La sexualidad y la discapacidad no es algo que esté muy insertado en nuestra sociedad o se tienen muchas dudas al respecto, pero bueno creo que es un tema que sigue sin haber demasiada información y que es necesario seguir como militándolo en alguna forma. El corto 18 indicios sobre el cuerpo fue como mutando porque arrancó primero con una idea y una necesidad en realidad mía de hablar del cuerpo. Por un podcast de Instagram y cinear, una serie de casualidades, me aparece este texto de Emilio García Huevi que se llama Comunitas. Ahí empecé como a inventar esas imágenes que los iban a ir acompañando y bueno, ese fue como un poco el origen del corto. Va más allá de cuán hegemónico uno sea o deje de ser, uno es mucho más que una imagen, pero bueno, me parece como muy importante para todo el mundo, digo, tengas o no tengas una discapacidad visible, no es tan fácil obviamente, pero como tratar de sacarle un poco el peso a eso y tratar de buscar en uno su propia identidad en definitiva.